A ver, se viene Acuña, Acuña va, gana el rebote Acuña. ¿Penal? Sí. Ah, bueno, la quiero ver. ¿Penal? Para mí fue penal, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, la falta contra Cachete Acuña, gana la posibilidad de Olimpo para ponerse arriba en el marcador. Sí, lo traba abajo, lo traba abajo, claramente lo traba abajo. Fíjate ahora cuando se le está yendo. ¿Tac? Sí, tenés razón. Está adentro, bien por Pesota. Salvador Sánchez. Sí. Blanco que le va a pegar, Blanco, Blanco. ¡Blanco! 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 El penal, el gol lo hizo. Jonathan Blanco poniendo el partido. Uno para Olimpo. Cero para Arsenal a los 10 minutos en la primera parte. Tal cual como lo vio Marcelo Yinka, efectivamente fue un toquecito suave a la derecha. El arquero perfectamente. El centro, levantando para Trelles. Penal. 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 Falta de Blanco, si no me equivoco. Fue amonestado. Falta de Jonathan Blanco contra el jugador de Arsenal, que no veo quién es de aquí. Me parece que era curado, ¿no? Me parece que es curado al que le cometen la falta y por eso la chance para el conjunto de Sarandí. Y va Trelles para empatar. ¿Cómo estás, Pesota, hoy, eh? Y aquí son tres los penales en contra que le cobraron a Olimpo. A ver, ahí en el medio. No, para mí no fue por él. Para mí no fue por él. Para mí siente el contacto el jugador de Arsenal y se estira. Es uno de los tantos, tantas situaciones de área. Ahora vamos a ver en esta imagen. A ver, Blanco. Ahí está. Trelles, Trelles. ¡Gol! Arsenal. El gol de penal lo hizo Santiago Trelles poniendo el empate. Arsenal 1, Olimpo 1. Trelles, señores. Tranquilito Trelles. Al igual que Blanco cuando le tocó. Sirve la presión, la pierde Flores. Este marco Nevarra, Sigue, 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 Sigue. Golazo. ¡Gol! 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 Federico Rassig lo hizo con el segundo la vuelta. El equipo de Ricardo Caruso Lombardi. Arsenal 2, Olimpo 1. ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Federico Rassig! Una salida. Bueno, los problemas que tiene Olimpo para salir jugando salieron por abajo. Allí vemos el zapatazo de Rassig. Parecido al gol que hizo ayer Tevez, ¿no? Tiene como un parecido por donde pegó la pelota y por donde ingresó. El primero. Pero... El primero.